¿Vos a tocar el nuevo sitio que se llama La Tumbre Sensual? ¿Para qué se percusión ahí? La verdad es que como es un programa, es un espacio de programa como un poco más difícil en cuestión de seteo, del estudio. Vamos a utilizar guitarra, piano, batería, percusión, y vos, necesitamos dos voces, más o menos. ¿Vos vas a tocar? 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 Sí, cuatro. Es porque, lógicamente, porque se debe de trabajar con más integrantes que a mí. No puedo ni pensar, no más que otra vez. El DAFNE viene de la primera aparición de un esbozo de ópera, de música actuada. Esto se refiere a la historia de la música. Marabunta traduce hormiga suramericana. De hecho, tiene que ver mucho con el concepto que tienen, por ejemplo, en los países centroamericanos, de las pandillas y el trabajo, de ese trabajo en el grupo que hacen las maras, en El Salvador, en todo lo que es Centroamérica. También ellos toman ese mara, viene de Marabunta, de hormiga. Entonces, el DAFNE Marabunta traduce la ópera de la hormiga. Bueno, pues DAFNE viene de Chaparral, Tolima. Viene con unos integrantes que ya solo, de Chaparral solo queda uno, que es el vocalista Fabián Tigre. Pues ha sido un proceso creativo y musical interesante porque nosotros empezamos hace 10 años. Nosotros los mismos ejes de la banda son el ska y el reggae desde hace muchos años, desde los que inició el proceso de DAFNE como tal. Comenzamos como con ese ska muy marcado desde el primer proceso que fue el disco del pasajero de atrás. Tú escuchas algo muy crudo, vas a escuchar pum, vas a escuchar ska, desde ese ska auténtico que está acostumbrado a escuchar la gente. Y después evolucionamos a llegar a poder hacer reggae y ahora estamos funcionando cosas que traíamos de antes, que eran como unos tipsitos folclóricos, y después los estamos evolucionando un poco más. Cuando no se sale aloces, ya no tenemos como unos subtítulos que incluye el disco del club, pero yo nosηso en gobierno. ¡Un saludo! Y empezamos ya a hacer música, ya más propia, ya no pensando tanto en covers como venía la banda desde Chaparral. Un poco más sentada de lo que realmente queremos hacer, tratando de lograr un sonido y tratar de evolucionar musicalmente. A la medida que la banda fue creciendo musicalmente, algunos elementos de la banda se fueron. La primera generación de la banda se fue, después entramos nosotros, Diego y yo, y empezamos otro tipo de proceso y otro tipo de aire, por así decirlo, implementando nuevos sonidos. La formación inicial duró más o menos hasta el 2005, finales de 2005, luego del 2005 al 2007 tuvimos un proceso de estar proyectando como lo que íbamos a lanzar con este disco Daphne. Llegó otra generación de músicos y en este momento, al 2011, en los 10 años, empieza otra generación de músicos. En el 10 años, empezamos esa generación de músicos. pero yo creo que ya podemos volver a hacer no se que tal a mi el miguel del paradero dicen por ahí que Ibagué es la capital musical de Colombia y tienen toda la razón y la siguiente agrupación confirma esa teoría ellos son Dafne y Marahunta una combinación de reggae, ska, rock, jazz y mucho más el miguel y compañía una agrupación que viene desde Ibagué con buen sonido y una propuesta musical inclusive en cuanto a su parte de sus letras con una reflexión social muy especial que involucra problemas delicados de nuestro país como los desaparecidos como la soledad misma y otra serie de temas del desempleo también fue una parte de las letras de esta llamada Dafne Marahunta una buena representación de la capital de la música en Colombia Ibagué, Dafne Marahunta grandes músicos aquí en el paradero buena música bueno, ya no soy el guitarrista yo no sé si es mal de todo guitarrista que me critican también mucho sonar dentro de la banda ya en el ensayo me gusta primero escuchar la guitarra yo me dedico a las percusiones en lo que es el folclore lo latino la salsa entonces implementamos ese tipo de géneros dentro del ska y el reggae que fue lo que nos dio el nuevo sonido de Dafne como tal mi voz no es una mejor voz pero es una voz que se ensambla muy bien al bloque musical de Dafne también soy enfermo con que mi piano suene fuertecito me gusta oírlo muy claro me gusta oír que si tuve un error que se sienta para precisamente poderlo corregir la esencia de toda la parte musical y el poder esté basado en los músicos más no en la voz porque la voz es como ese complemento a lo que ellos están haciendo y siempre confían mucho a pesar de que quizás nunca se canten las canciones iguales entonces el primer problema que se nos presentó fue el problema de monitoreo y es que nosotros tenemos el monitoreo programado con cuatro salidas individuales y ellos eran siete entonces mezclar siete salidas por cuatro o sea siete personas con solo cuatro salidas de mezcla muy difícil entonces tocó compartir ahí tres de las salidas para poder monitorear a todo el mundo para ir al entorno y subir un poco acá se va a presionar se va a presionar se va a presionar y dar datos puede subir a mí también me regalamos entonces vamos y grabamos y grabamos todo el canal aquí el teclado me subiría muy alto me tapaba pues todo esto no se va a grabar se grababa en directo entonces obviamente empezó a presentar problemas durante la grabación porque obviamente cada uno necesita oír unas cosas más fuertes que otras y todo entonces es muy complicado como que tratar de mantener a todos allá adentro contentos con la mezcla con la mezcla con la mezcla que a mi mamá se pueda fumar de la planta de la planta pero ya me explico yo esto no hace porque no tiene la mezcla de la luz de maripanero 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 hemos hecho unos pequeños cambios más con la intención de evolucionar el sonido poner un sonido mucho más mucho más concreto porque nos dejamos como ese encasillamiento mental y musical de decir es que somos simplemente esto y vamos a hacer solamente sobre este esquema no o sea lo que nos viene y lo que podamos hacer musicalmente lo vamos a hacer sin ningún temor es muy simpático porque ahora ya estamos aportando de otra manera lo que queremos en este disco de parte individual estamos pensando